El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez a través de la alcaldesa interina Araceli Martínez Pérez anunció que ya no se esperan cambios de funcionarios en el tiempo restante de la administración y que solo resta dar seguimiento a los trabajos y obras que quedan pendientes. Convocar a una reunión de gabinete para ver los últimos temas de nuestro trabajo dentro de lo que es la administración y bueno pues ya afinar todo para finalizar esta administración. Por el momento original, ahorita ya terminamos con los directores que estamos al frente de esta administración ya nada más es ver los trabajos, darle seguimiento a cada uno de los pendientes que traemos y no dejar ningún, tratar de no dejar ningún pendiente dentro de lo que es la administración. Hasta ahorita no tengo ninguna información, si me voy o me quedo, todavía no tenemos ninguna información. Estamos listos. Pranceros, San Luis Potosí, Christopher Galván.